Vamos con más buenas noticias para nuestras perlas en el fútbol juvenil. En este caso, este jueves arranca la 35ª edición del torneo Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales, Infantil y Cadete de Fútbol que se va a prolongar hasta el 1 de marzo. En esta ocasión, la provincia de Málaga será la que acoja un torneo que va a contar con sedes, mijas y en Marbella. En el elenco de jugadores de la selección gaditana están convocados Jaime Menéndez e Ismael Martín, ambos canteranos del Club Deportivo San Roque. Gran noticia para el fútbol base formativo en el municipio sanroqueño que sigue sacando perlas a las selecciones gaditana y andaluza. En este caso, en la selección gaditana, que tiene previsto iniciar este jueves el Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales, Infantil y Cadete, hay que destacar la presencia de dos jóvenes sanroqueños. Se trata del defensa central Ismael Martín y del delantero Jaime Menéndez, ambos del Club Deportivo San Roque Infantil. El doble campeonato medirá a las ocho selecciones provinciales en cada categoría que se enfrentarán durante tres jornadas para obtener plaza en las finales del domingo 1 de marzo. En este acontecimiento deportivo, considerado la joya de la corona del fútbol formativo andaluz, por su notable seguimiento, estarán las cámaras de la Real Federación Andaluza de Fútbol para dar cobertura en directo de dos partidos cada jornada. El cuadro del torneo, que ha sido conjunto para las dos categorías, está configurado por dos grupos. Grupo A, Cádiz, Córdoba, Almería y Huelva. Grupo B, Jaén, Sevilla, Málaga y Granada. Cádiz se enfrentaba este jueves a Huelva a partir de las cuatro y media. El viernes 28, a Córdoba a partir de las diez. Y cerrará la fase de grupos el sábado 29 ante Almería, en un encuentro que comenzará a las diez. Los campeones de cada uno de los dos grupos en liza se medirán en la gran final del domingo 1 de marzo. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes. Y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta. Las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.